Oye amigo Clodomiro Yo te voy a hacer un collar de caracoles y estrellas Yo te voy a hacer un collar de caracoles y estrellas Para que olviden las penas y vengan las cosas buenas Yo te voy a hacer un collar de caracoles y estrellas De caracoles y estrellas, se los traigo a la bombibilla Ay, ay, tú necesitas un trabajo Ay, ay, detrás de ti hay algo malo Ay, ay, tú necesitas un trabajo Ay, ay, detrás de ti hay algo malo Clodomiro, Clodomiro, los collares ponte los Y verás que todo cambia con la ayuda del Señor Clodomiro, Clodomiro, los collares ponte los Y verás que todo cambia con la ayuda del Señor Yo te voy a hacer un collar de caracoles y estrellas Para que olviden las penas de caracoles y estrellas Que recogí para la playa en una noche en una noche De caracoles y estrellas De caracoles y estrellas De caracoles y estrellas Que recogí para la playa en una noche en una noche en una noche en una noche en una de caracoles y estrellas De caracoles y estrellas De caracoles y estrellas De caracoles y estrellas Caracoles para la narra mi bella Que siempre está por mi lado con alguna querella Pero que mira que con los caracoles tengo mis amores Que caracoles sin estrellas Está parante que en la escena no hay pastores Que me despega donde yo tengo mi bella estrella Que caracoles sin estrellas Los joyales los domino con celos Que caracoles sin estrellas Música Ponte el collar 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 De caracoles y estrellas Con tabanas de lluvia a mi me gustan la buena materia De caracoles y estrellas Como los buenos siempre salen del fondo del mar De caracoles y estrellas Unas soñadas te voy a hacer contra la maldad De caracoles y estrellas Pero te digo Que de caracoles y estrellas De caracoles y estrellas Siempre me viene la cosa buena De caracoles y estrellas De caracoles y estrellas De caracoles y estrellas Ponte el collar Ponte el collar